Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro unboxing aquí de noche en mi casa, porque recuerdan que trabajo. Ten la caja de NerdBlock. Entonces vamos a ver, esta me parece que es la del mes de febrero. Me llegó hoy, entonces vamos a ver qué trae. Ok, primero voy a sacar la camiseta. Es negra para variar. Oh, es cierto, este mes de febrero era sobre Deadpool, me parece. O por lo menos dijeron que iban a venir cosas de Deadpool. No creo que sea todo Deadpool, como siempre que dicen, oh, este mes es de tal cosa. Y en realidad, no todo es de eso. Entonces, mataré por tacos. Desde 1991, la primera aparición dice Wilson's Mercenary Services, los servicios de mercenario de Wilson. Viene, a ver que puedan ver, un poco sucia. Eso es para que vean, ya venía así. Está bien, la calidad como siempre, esta gente tiene muy buena tela. Me gusta. Las que tengo, que he lavado, como la de Final Fantasy, se sienten bien. Haciendo este nido. Esto está bien, está diferente porque trae la parte así, nada más. Entonces, vamos a seguir viendo. Aquí más viene. Aquí hay algo en una bolsita. Oh, es un Deadpool con su traje de X-Force. Y es exclusivo de Nerd Block y Marvel. Está bien, un plush, un peluchito. No estoy muy segura si me gusta como que sea con vinilo. Y tiene las katanas y todo. Está vacilón. Sorry, me arde un ojo un poco, me llora. Entonces, si paro es porque me duele. Siento algo como suave, extraño. Oh, como si cocinara. Si yo cocinara, sería divertido usarlo. Es un guante para horno que tiene esta, como si fuera un control. Ay, y esta no en la mano. Es como para, sur, entonces dice oven glove, guante de horno. Tiene, select the start BA. Y todos esos cositos. Centro. Está vacilón. La calidad no sé qué decir. Por ejemplo, el estampado aquí está un poco extraño. El centro se ve un poco borroso. No sé si se echa a ver. Vean el centro con el select, por ejemplo. Se ve la diferencia. Está vacilón. Creo que hay un tipo de control que es parecido como el power glove. Creo que se ha llamado. Aquí viene. Voy a abrirlo ya, sí. Oh, viene algo de Batman. Y pesa. ¡Es una jarra de Batman! ¡Oh! Me encanta. Vale más que era como de Deadpool. Era lo único que traía Deadpool. Por lo menos yo entendí que trae cosas. ¡Ay! Brilla en la oscuridad. Voy a intentar abrirla, pero no quiero romper la caja. Se me quebró mi caja de café. Entonces esto es perfecto porque voy a poder decir qué es mi taza o me la puedo llevar al trabajo y decir la taza de Batman es mía. No, la toqué. Y no la pude abrir con una mano. Bueno, vamos a ver esta cosa. Es un logo de Mario. Ah, es para el vino. Entonces el vino está en otro castillo. Entonces es solo que uno es exclusivo de Nerdlock. Es básicamente cuando uno destapa el vino, el corcho. Le puedo poner esto en lugar del corcho. Está un toque rayadillo, pero no me importa. Ya había venido uno de de Legend of Zelda con la forma de la Master Sword. Prefiero ese a este, pero si tengo botellas de vino, está bien. Está mi bulto. Sorry. Entonces aquí es lo que venía. Entonces aquí estaba el item exclusivo. Un plushie que podía ser cualquiera de las dos formas. El normal o el de X-Force. Yo no sé cuál me gusta más, digamos. Soy fan de Deadpool, pero no importa la forma. Entonces tenemos la camiseta. Tenemos el cosito de vino. También es exclusivo. Hay tres cosas exclusivas. Entonces está el peluchito, el cosito del vino y el guante. Está la taza de Batman. Uy, es como gris así. Todo el mundo necesita tazas, incluso de Deadpool. Entonces viene con... En esa está muy cool. Y viene el guante. No sé cómo lo ven. Próximo mes viene algo exclusivo de Batman vs. Superman. También algo de Game of Thrones y Karate Kid. Está bien. De Batman vs. Superman. Espero que sea algo de Batman. Esta taza está muy cool. Voy a intentar abrirla. Ya vengo. Bueno, aquí está la taza. Aún con las dos manos me costó abrirla. Está bonita. Tiene como relieve. La forma. Es negra. Parece no tener ningún problema. Ahí. Ahí le veo como algo, pero... Toda negra. Barca registrada. Es de Paladone. No se puede usar en el microondas. Pidemos que me lo dijeran. Ni en la lavaplatos. Pero no tengo de eso. Echa en China, como todo. Está bien. Está bueno que me digan lo del microondas. Para no intentar meter las microondas. Hacerme un té o algo así. Y bueno, no sé qué les parece. Entonces tenemos la taza de Batman. Me editen favorito de la caja. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos el guante de horno. No cocino. Entonces... No sé. El fue leche de Deadpool que está vacilado. Ahí lo voy a poner en cuarta. La parte Pikachu. El cosito para... Tapar el vino. No sé cómo se le llama. El honguito de Mario. Y la camiseta de Deadpool. Que sí me gusta. Ya esto me la pongo. Si me ven por la calle con ella. Ya se van dentro de las aquí. Y... Eso sería todo por este unboxing. Espero... Espero... Les haya gustado. Y... Cualquier cosa denle like al video. Recuerden suscribirse al canal. Que esperamos traerles más coberturas y todo. Por el momento no han habido eventos ni nada. Entonces estamos en un tiempo relax. Y nos vemos en el próximo unboxing. Chao. Chao. Chao.